y pues le damos la bienvenida a toda la gente que está viéndonos en este momento, ya son las 8 en punto, hora del pacífico, 10 de la noche estamos pues lo que es horario del sur y que tal Waldi, muy buenas noches tengas, ya noches porque ya se nos fue la tarde, hoy este jueves bastante activo de trabajo, no sé cómo anduviste tú. ¿Qué tal Oscar? Bien, 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 aquí mira pues contento de iniciar otra programación y pues a día de hoy tenemos un invitadaso especial que se llama Alex García, fotógrafo de bodas, ¿qué tal Alex? ¿cómo estás? Hey, Gato, ¿cómo están? Chido. Bien, bien, gracias a la canal, buenas noches. Pues ya tenemos nuestra programación número 14 y pues con nuestro gran brother Alex García, ¿quién no conoce a Alex García? Fotógrafo, excelente fotógrafo con una trayectoria, pues no quiero echarle muchos años para que no se me agüite el carnal, pero 17 años en este ámbito de la fotografía profesional, pues reconocido ya internacionalmente, es un orgullo prácticamente tener alguien local aquí y de invitado, ¿no Waldi? Pues bienvenido Alejandro, gracias por aceptar Alex esta invitación y pues vámonos a lo calientito, ¿no? Que no te vamos a dejar ni respirar. ¿Cómo ves Waldi? Así es, Oscar. Pues queremos arrancar con la pregunta que le hacemos de ley a todos los fotógrafos, ¿no? Alex, ¿cómo fue que te iniciaste en la foto? ¿Qué fue lo que te llevó a este mundo de la fotografía? Bueno, primero que nada, hola raza, los que nos puedan ver, a mi mamá, creo que esa es la única que está ahí. Bueno, yo, esto fue una coincidencia desde que yo llegué aquí a Tijuana, estuve tres años trabajando, digo brevemente hoy, estuve tres años trabajando y un amigo me invitó en aquel tiempo a trabajar con él en unas fotografías que yo le llamo masiva porque tomaban 300, 400 familias a la semana. Entonces, yo entré a trabajar ahí, pero no entré como fotógrafo, después me encantó ver cómo tomaban fotos, los resultados y me encantó entrar a trabajar ahí. Pedí entrar a trabajar y básicamente, pues ellos me dieron chamba, empecé ahí y lo clásico, aquí pones seis pies, a esta luz, a esta le pones tres pies, le pones el tape, era una mamilla de freelance, doble lente, y es obviamente todo 120, y aquí le pones 8, y aquí le pones 125, ano 60, y dale a todo lo que se mueva. Entonces, así fue como yo entré a la foto en sí, y ya después automáticamente me llegó un click bien cabrón, un click increíble con la foto, con los negativos, con la fantasía, lo mágico que era, el revelado, el negativo, y automáticamente me di cuenta que eso no era todo en la foto. Entonces, bueno, me metí a estudiar, estuve como dos años estudiando, y saliendo de ahí pues empecé, empecé a trabajar para, que ahorita es un gran amigo, y ahí empecé, mi onda con la foto. Básicamente fue pura casualidad, pero más que nada, este, más que casualidad, fue una bendición de Dios, el que me haya, me hayan metido, ¿no? Me haya involucrado en ese, en ese, en ese camino. Porque realmente yo no sé qué iba a hacer de mi vida, o sea, realmente yo no, yo mismo, o sea, no tenía ninguna, nada por qué luchar, ni ningún sentido. Entonces, la foto para mí fue, mi más, mi gran sentido de vida, pues. Muy bien. ¿Y qué significa para ti la fotografía, Alex, en estos momentos de larga trayectoria de, como fotógrafo de bodas? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué sientes salir a cada boda? A ver, platícanos un poquito sobre eso. Fíjate que, que ya está bien trillada esta mamada de, que siempre dicen lo mismo, pero es una realidad, o sea, tanto los artistas, como rockeros, rockstar, lo que quieras, cuando salen y todos comentan esa madre de que, muy pocos, de hecho, comentan de, de que es increíble todavía el nervio que sientes después de una trayectoria. Igual los fotógrafos, güey, o sea, este, cada vez que yo voy a una boda, neta que, que sientes una pinche ñañara, güey, o sea, te repito, soy yo muy trillado, yo lo sé, pero, pero es increíble que todavía, después de tantos años, y, y que la pasión ahí existe, ¿no? O sea, ahí está la pasión, ahí está el, el, las ganas de, de siempre luchar y encontrar la mejor foto que nunca, nunca, nunca la he encontrado. Y sigo en esa búsqueda, o sea, es una búsqueda, ojalá la pudiera encontrar, porque me sentiría muy satisfecho por eso, pero, no, 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 ni, ni los premios ni nada te hacen, deben de hacer descansar a la gente. Entonces, esa pinche búsqueda, híjole, o sea, es la que, la que, es el, es el, es el, es el, como dice bíblicamente, el asal sobre la tierra, ¿no? Entonces, este, realmente yo me sigo poniendo nervioso, porque pienso que, que la voy a cagar, y cada fin de semana, bueno, no cada fin de semana, pero ojalá para cada fin de semana, no lo, no lo quiero, pero, este, siempre está ese pinche, maldito monstruo del lado izquierdo tuyo, diciéndote que la vas a cagar, la vas a cagar, y, y, entonces, esos son los nervios, ¿no? O sea, esos son los nervios. Claro. Y qué chido. Es un gran compromiso estar a cargo de, de una boda, ¿no? Imagínate, yo guarde que te falle, un equipo, a un lente, bueno, afortunadamente, afortunadamente traemos varios lentes, pues, pero, pues, así es. Pero, no, de que la vayas a cagar, que, que la pinche foto, o sea, la gente muchas veces espera un chino de, de ti, ¿no? Y espera mucho, y espera mucho, y hasta, hasta, hasta da miedo, cabrón, que, que esperen mucho, porque, pues, dieron mucho trabajo de uno, etc., pero realmente, cabrón, o sea, es, si es algo, este, así, nervioso, o sea, es algo de que, eh, no, no, lo puedes controlar antes de llegar. Pero ya cuando estás ahí, todo se diluye, y todo fluye bien chido. Así es. ¿Tienes alguna pregunta, Oscar? No, 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 vamos muy bien. Oye, este, creo que tienes unas imágenes, Waldy, ahí ya contigo, que el compañero Alex nos proporcionó. Acabo de comentar algo, algo muy bueno, Alejandro, ¿no? Yo sigo sobre la búsqueda, sigo sobre la búsqueda, porque no he encontrado esa imagen que me llene. Pero, pero hay imágenes que no deben de faltar. ¿Cierto, Alex? Sí, 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 sí es así, aunque los tiempos van cambiando, va cambiando, este, por decir, la moda, o las influencias, no sé, va cambiando varias cosas, y como, conforme vas creciendo, vas haciendo lo que se te pegue la gana, esa es otra, ¿no? En el buen sentido, que se te te pegue la gana, que pues ya no tomas, ya no tomo estudios, no tomo estudios. Un ejemplo, ya no tomo meses de recepción, ya no tomo meses de recepción. Entonces, sí hay, creo que sí debe haber, eso es como una estrategia también, o sea, por ejemplo, el getting ready, o sea, en el cuarto de la habitación, en la habitación de la novela. Eso también es una estrategia, porque, en lo personal, me ha tocado, y antes, antes me tocaba más, en donde la raza, bueno, pero las novias decían, oye, ¿sabes qué onda? Yo he visto unas fotos increíbles en unas casas bien bonitas, pero, la neta, mi casa está bien, está, no está bonita, no es así, etcétera. Y, este, y me piden no ir, pero, la neta, sí voy y las convenzo, bueno, a fin de cuentas, si no las quieres escoger, pues, chingos, no las escoges. Pero, en lo personal, a mí, hace seis años, que, yo tengo, como Alex García, ocho años, como Alex García, otra vez. Como Alex García. Ah, ocho, y, y, cuando empecé a hacer muy, eso fue lo que la neta me empezó a vender, o sea, las fotografías del getting ready, fueron las que me empezaron a vender. Fueron las que más se veían, las que más me practicaban, entonces dije, no mames, o sea, no puedo dejar de hacer eso, simplemente porque la chica piensa que su casa no está chida, y, a fin de cuentas, la casa vale madre, ¿no? Así es. Y, bueno, ya vas creciendo, te vas involucrando en la, cierta sociedad, etcétera, etcétera, que te paga, etcétera. Y, pues, bueno, bendito Dios, que después te das cuenta que todas las bodas que estás haciendo, pues, son lugares, pues, privilegiados, ¿no? Así es. Dice el amigo. Oye, Alex, ¿nos pueden mencionar las 10 fotos de cajón que no puedes, no pueden faltar en un álbum de bodas? Así que, ¿qué dices tú? Estas tienen que estar en el álbum de bodas. Ok, hace, fíjate, hace cuatro días, una semana, me llegó una chica, y le voy a tomar su bodas, el día que viene, y estamos platicando, y, de hecho, no la van a hacer ya, la van a hacer, pero, gracias, pero, este, le enseñé un, tenía un último álbum que no habían pasado, y era un álbum de aniversario, normalmente los álbum de aniversario, cuando lo pagan, normalmente los señores casi siempre me escogen puras fotos de familia, o sea, pura, entonces, el álbum era pura familia. Sí. Y, este, y ella se decepcionó, porque me pidió, vio ese álbum y me dijo, ¿lo pudo ver? Sí, además, se me lo veo. Y sí, o sea, digo, bueno, es que tienes que pensar, o sea, es un álbum aniversario, son unos señores de 65, 50 años, y ellos quieren ver eso, a los tíos, a los tíos, ellos me contrataron porque, pues, alguien les dijo que yo tomaba buenos fotos, y, pero ellos les, a lo mejor les valía mal, o sea, y ellos quieren ver a los tíos, a los hijos, a los sobrinos, a los tíos, a todos, hechos bolitas ahí, que de hecho es lo que más se toma en los aniversarios. Y, bueno, basándome en la pregunta que me dices, entonces se ha vuelto como algo relativo. Aquí para mí hay dos opciones. Una es el álbum que le vas a entregar a la chica, y otra es el álbum o la sesión de toda esa boda, por decir sesión de toda la boda, que tú vas a exponer a tus clientes, o sea, hablo de blog, hablo de fanpage, ¿no? Entonces, para mí son dos opciones. Y ella me decía qué pudieron hacer, y yo le tuve que decir eso, que les voy a compartir. Esto es como un, es como una trampa. Para que mis fotos luzcan, mis álbums luzcan, tienen que ser escogidos por mí, ¿sí? Ok. Y para que, y al momento de que hay muchas bodas que he subido, que todavía ni han escogido, pero lo que estoy haciendo yo es presionándolos, ¿saben? O sea, presionándolos a que ellos escojan ese tipo de fotos que yo ya escogí de su boda. Entonces, la neta creo que me está funcionando. Si yo no pusiera nada arriba en mi blog, en el fanpage, etc., etc., seguramente ellos se van a ir con fotos que en lo personal tomé por, no sé, por llevar una línea, ¿no? Más tradicional, o más tradicional, por decirlo así. Ah, o sea, fotos más sencillas, que en lo personal, pues no, eso no me hace lucir. Entonces, yo tengo que impulsar a la gente, presionar a la gente, y sin decir una palabra, decir, o sea, que se den, pues, esta foto, o sea, cabrón, esta foto es la que me tienes que escoger porque, porque se oye muy mamón, pero creo que muchos lo hacen, porque esta es la chida, esta es la artística, esta es la foto artística, ¿no? Sí. Es como, por ejemplo, esta foto, yo no sé realmente, o también ves a los clientes y haces un análisis y te das cuenta, ¿qué te van a escoger? Te das cuenta desde que los conoces. Entonces, ahí hay más que impulsar, hacer, hay que te escojan fotos como la que pusiste ahorita, y este, y que realmente eso luce, y de hecho, luce más que eso es lo que me está vendiendo, ¿no? Acá estoy. Bueno, bueno. Ey. ¿Qué pasó? ¿Se salió todo? Sí, fíjate que se salió, hubo un momento que se salió, pero yo no sé qué pasó, pero yo sí te estaba oyendo, Alex. Sí te estaba oyendo. Adelante, síguele, Alex. Estamos en vivo. Hay que recordar que estamos... Estamos en vivo. En vivo, correcto, en vivo. Y más que en vivo, está súper interesante esto que está mencionando Alejandro, ¿no? Claro que sí. Eso es cierto, hay que acostumbrar un poco a los clientes, no hacer lo que uno quiera, ¿no? Pero sí tiene mucha razón eso de educar de que, mira, yo te recomiendo esto porque yo lo veo de esta manera, y sí es cierto, Alex, tienes mucha razón. Y por la razón... Bueno, sí, se acuerda. El chiste era, sin hablar, sin decir nada, es presionar al cliente a subir tus fotos antes de que ellos escojan, en tu blog, en lo que tú quieras, en tu fan page, y de alguna manera, ellos piensan, creen, bueno, ellos creen, no soy artista, pero ellos piensan que tú eres el artista, ¿no? Pero, claramente, esas fotos son las que yo sé que me van a hacer lucir a las amigas de ella o a los futuros novios que me podrían contratar. Así es. Oscar, ¿me puedes activar la pantalla para poder mostrar las fotos de Alex? Claro que sí, ahí está, aquí lo tenemos. Sí, nada más activa, mano. Dentro de las imágenes, ya está activado. Dentro de las imágenes son las que vamos a ver a continuación, este, Alex. Ya está activado, Walde. Está activado, pero no se ve en pantalla completa. Me tienes que activar ahí en mi monitor. Ahí donde está una flechita verde. Sí, no, eso es para compartir pantalla de lo que yo tenga, pero ahorita ya te tengo, ya te estoy compartiendo a ti. Sí, ah, ok, ¿se está viendo en pantalla completa? Sí, correcto, en pantalla completa. Ah, disculpa. Ah, no, no, ok. Pues aquí estamos mostrando las fotos de Alex, ¿no? Las 10 fotos que no deben de faltar en una boda. Exactamente. A ver, platícanos un poquito sobre estas imágenes, Alex. Aquí tenemos una imagen, Alex, no sé si la estás viendo en este momento. Es este, en blanco. Sí, en la casa de... Ah, en la casa de... Sí, te digo, o sea, para mí es, te repito lo que comentaba, es súper importante tener las imágenes de estas de la habitación de la chica o cuarto del hotel, lo que sea. Este, repito, lo que más me vende o es lo que más se pica o es con lo que la primera imagen o acuérdate que la primera visión de la gente es lo que pega. Entonces, me gusta hacer este tipo de fotos, no sé en cuál esté, pero me gusta mucho, no sé, ¿en cuál estamos ahorita para...? Ahorita estamos en la 510, la habitación 510. Ah, ok. Así la voy a nombrar porque está padre así. Pero si se está viendo en pantalla, completa. Ah, ok. Si se está viendo. Ajá. Son fotos que simplemente estás, buscas y buscas y con la experiencia de los años, pues, visualizas el lugar, visualizas los reflejos, visualizas todo lo que hay alrededor y automáticamente empiezas a hacer cosas, pues, a lo mejor extrañas para algunos, pero que a fin de cuentas son las que más se les va a quedar grabada al futuro cliente o las que van a hacer lucir más el álbum de la novia y que sea más artístico y que no sea, pues, lo clásico, ¿no? No sea tan... Oye, Alex, te voy a hacer una pregunta. Bueno, no es una pregunta, a mí me gustaría, porque muchos hay duda. Mira, bueno, yo te voy a decir esto, mira. Muchos dicen, vamos a generalizar, dicen, oye, yo quiero tomar fotos como Waldi, ¿no? Yo quiero tomar fotos como Waldi. Yo quiero tomar fotos como Alex García. Y ahí está, no se trata de que te están copiando. No, no, pero bueno, todos están ahí haciendo el esfuerzo. Yo quiero tomar fotos como otro fotógrafo, ¿no? O en mi caso, yo quiero tomar fotos como Oscar, yo quiero tomar fotos... Entonces, tú una ocasión comentabas algo del estilo, y créeme que eso me agradó mucho cuando tú comentaste algo de crea tu propio estilo. ¿Qué referencia nos das en referencia a crea tu propio estilo? ¿Por qué crea tu propio estilo? Porque muchos dicen, ay, pues es que no me salen. No, no te salen, es que no creas tu propio estilo. Sí, bueno, o sea, definitivamente todos, como en la música, como los grandes artistas rockeros, siempre están influenciados por otros artistas que ya pasaron o que están. Entonces, igual nosotros, o sea, vemos imágenes que nos llegan y que nos hacen mover, y queremos hacer algo parecido a... Y a fin de cuentas lo que estás viendo es un estilo de foto. Lo que yo veo, pienso, y creo que lo... Estoy seguro que así es, porque lo he vivido. El estilo, sea es arquitecto o sea es un diseñador, o sea, no sé, todo lo que tenga que ver con las artes gráficas, con todo eso, para mí está involucrado quién realmente eres. Se oye muy mamón, o sea, a lo mejor se puede oír un poco de quién eres, ¿no? Pero, o sea, realmente tú, quién, tu adolescencia, cómo la viviste, cuáles son tus ataduras, tus cargas, tu coraje de la vida, por qué has pasado por ciertas cosas, te han creado odio, este odio te ha impulsado, cómo te ha impulsado, lo has, a pesar de eso, lo has aprovechado, artísticamente, creativamente. Entonces, todos esos detalles que le pasé, básicamente yo los he expuesto, lo he expuesto en mis fotos desde que tengo uso de razón, cuando empecé con la foto. Entonces, en lo personal yo creo que la gente, más que ir a ver a una persona para copiarle, que no está mal, o sea, porque a fin de cuentas, pues, bueno, así se empieza, cuando los están empezando. Pero más que eso, creo que ya después de dominando la técnica, tienen que ver lo que ellos quieren hacer, o sea, no sé cómo explicarlo, la neta, porque es algo muy raro, y a lo mejor yo no tengo la ciencia para explicarlo, pero en lo personal, yo estuve con mis visiones de noche, durmiendo, lo que yo quería, soñando, imaginaba imágenes, imaginaba imágenes de coraje, imaginaba imágenes no de tan coraje, de amor, lo que me ha dejado de mi familia, de mi madre, de muchos detalles en aquel tiempo cuando yo empecé, que todavía, pues, ahorita, pues, ya lo trae por el pavo. Entonces, yo creo que cualquier estilo tiene que involucrar lo que somos, a ver, quién eres, o sea, qué pretendes de tu vida, qué te mueve de tu vida. Es muy bonito tratar de hacerlo de otra persona. Ok, pero ¿por qué no lo haces diferente? ¿Por qué no lo haces a tu forma? No tengas miedo, hazlo. ¿Quién es su madre? O sea, y esto son, ahorita en los workshops de reciente, pues, muchos colegas, está muy visto eso, se dice muy seguido, pero eso tiene años, o sea, muy pocos antes no lo decían, pero el despertar de ese, de esas ganas de vivir, de imponer lo que tú haces, de imponer lo que tú quieres. Ahora, hay otra cosa, por ejemplo, yo en muchos años atrás concurso un chingo de veces, un chingo, bendito Dios, siempre me fue muy bien, pero yo me di cuenta que yo no concursaba con mis colegas, yo no concursaba con ciertas sociedades o con ciertos flujos, yo no concursaba con ellos, yo concursaba conmigo mismo, no estaba satisfecho, nunca estuve satisfecho, entonces, cada quien ha vivido su vida, hay unos que han vivido su vida, ¿si me escucharon? ¿me perdieron? Claro, adelante. Pues fue teniendo una vida bien chida, que qué bueno, porque eso es lo que yo pretendo con mis hijos, sin ninguna atadura, sin ninguna carga, una vida espléndida, maravillosa, pero muchos no lo vivimos, entonces yo me aproveché de esas presiones, de esas cargas, de esas ataduras, y empecé a hacer lo que se me pegaba la gana, y en aquel tiempo he trabajado para ciertas personas, que lo cual, cuando veían mis fotos, se les hacía locura, entonces, pero casualmente, cuando los clientes de esa persona veían esas fotos que yo hacía, quedaban, no mames, o sea, fulgando de tal, estás cambiando tu estilo, no güey, lo que es que él no la tomó, la tomó ya, entonces, así entonces me di cuenta que esas locuras, lo ideal es trabajar, o sea, trabajar quién eres, acuérdate que la fotografía básicamente es una expresión, o sea, es una expresión del hombre, de la mente, entonces hay que usarla como tal, o sea, hay que usarla como eso es, y aunque sea una boda, aunque tengas que quedar bien, bueno, ve creando poco a poco tu portafolio de locuras, o de imágenes que te gustan, y velas combinando poco a poco, si te da miedo, si te vale madre, pues cambian, entonces radicalmente, y ya, pero yo estoy seguro que cuando te dejes llevar, por quien eres, por tu espíritu, igual, o sea, no a huevo tiene que ser una foto loca, puede ser una foto bien clásica, bien tradicional, al gusto de la persona que así lo vivió, o así lo quiere, claro, claro, así es, y pues el talento lo traes Alex, y más que tienes el pelo largo, ahorita anda de moda eso del pelo largo, por el pelo largo, por lo de hecho, yo llego a mi casa con el pelo largo, y vas para afuera, pero está de moda ahorita, no, claro, oye, aquí estamos, porque pensaban de que era un malandro, quizás, si era medio malandro, estamos viendo una imagen, una imagen que tiene, este, nuestro compañero Osvaldo, la recepción, tú eres el único que está como fotógrafo, o tienes un, 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 sequent shooter, manejas dos cámaras, ahorita todo eso vamos a ir con calma, o te lo voy, haciendo las preguntas, resumidas, eres, traes un sequent shooter, tú solo, dos cámaras, qué equipo usas, qué lentes usas, sí, no, yo siempre trabajo solo, siempre, siempre trabajo solo, este, por ejemplo, ahorita la imagen que pasaron de, de la vista del baile, este, bueno, ya esa, ajá, entonces, no sé, sí, ajá, esa, sí, me preguntaba una señora que, que si ya me incluía, cuando me estaba contando, que si ya me incluía los, los dos fotógrafos, y yo le decía, no, si, no, yo no, yo no incluyo el segundo fotógrafo, yo, yo hago todo, entonces, quien toma esa foto, si está allá abajo, le digo, no, pues lo que pasa es que corro bien cabrón, le digo, corro bien, o sea, o sea, llegas un lado ahí, cabrón, digo, las mandé porque, así me las pidieron, pero, se me hacen esenciales, güey, porque, independientemente de la localidad, de donde tomes la boda, creo que siempre va a existir una, una toma, en general, pues, que va a ser llamativa, ¿no? Entonces, este, y que, y que se vea, y esperando la ocasión, por ejemplo, si te das cuenta, yo no sabía que iba a meter a esa mamada del, del pinche humo, güey, entonces, de hecho, tengo otras en el humo, pero cuando le echaron el humo, dije, uy, ya la cagaron, pero si aquí tomé la foto, y dije, no, pues no la cagaron, porque la neta, esta está más chida, o sea, no sé, me envuelve, o sea, está más curiosa, pues, de hecho, ni ser de los novios, entonces, este, por eso escogí esa foto, la neta que me pidieron, una es así, más o menos de la secuencia de cada uno. Así es, y equipo, bueno, equipo, pues, he usado varias marcas, digital y análogas, este, no, no, no me interesa tanto el equipo, o la marca, más bien la marca, no me interesa tanto, me interesa más el lente, qué tipo de lente es, para qué, cómo usarlo, este, eh, cómo, cómo sacarle provecho, igual con la cámara, ¿no? Entonces, básicamente, eh, uso 85 milímetros, uso 35 milímetros, eh, todos son muy luminosos, uso, eh, también el 70-200, también lo tengo, que ya se me cayó dos veces a la playa, y ahorita ya está así como en el stand-by, eso. Tengo, tengo otros, tengo Nikon también, tengo, ahorita tengo, tengo también, este, equipo Nikon, pero para, 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 para película, y, este, y, pues, así estoy muy bien, y al rato voy a comprar, ahorita estoy usando, tengo Canon, pero, ya, ya pedí mi Nikon, y ya voy a pedir Nikon, y, y al rato mejor pido una Pentax, y al rato me voy a, me voy a comprar otra vez mi Hazel, que, 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 que dejé hace muchos años, y, y así, o sea, yo, yo soy fotógrafo, yo soy, yo soy un amante de la fotografía, soy un amante de, 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 de esa arma, o de esa, este, ¿cómo se llama?, de esa herramienta que hace fotos, y para mí no tienen marcas, no tienen, esa herramienta no tiene marcas, no tiene estilo, no tiene, no tiene, este, publicidad, o sea, para mí yo escojo lo, lo, entonces estoy feliz con cualquiera, siempre y cuando, cubras mis necesidades. Exactamente. Así es. Alex, platícanos un poquito de lo que es la luz orgánica, yo he asistido a talleres que has compartido, y todo el tiempo toca ese tema de la luz orgánica, ¿cómo fue que nació el nombre ese? Yo sé que tus fotos casi no usas luces, tratas de hacerla más natural, nos puedes platicar un poquito más. Antes, antes de iniciar esa plática, canal, perdón, este, unos saludos, bueno, pues son para nuestra reflexión, para dejarlo respirar tantito, te manda saludos, Osiel Rendón, dice que todos escuchan la reflexión, te manda saludos, te manda saludos, Juan M. Rivera, dice que está muy interesante tu plática, Francisco Girón, también, dice ya estoy listo, desde Phoenix, Arizona, y Isaac Valencia, Alex Agudo, y te manda saludos, aquí me están escribiendo, Joel Trejo, dice, gracias a Másca Fotografía, y a los que hacen posibles saludos, a nosotros, gracias, y mucho más, al maestro Alex García, uno de los mejores fotógrafos de Baja California, ahí están tus saludos, Alex. Bueno, chido, gracias, a ver, a ver, les platicanos un poquito sobre lo de la luz orgánica, cómo fue que nació ese nombre, esta mamada de luz orgánica, digo, esto lo comentan, el agua húmeda, el agua húmeda, está ahí viendo mojado, todo salió del estilo que tengo haciendo desde hace 10 años, no más, 13 años, 14 años, simplemente me fui a, me fui al tiempo cuando estudiaba fotografía, yo estuve muchos años trabajando, primeramente con un fotógrafo que admiro mucho, porque en su momento fue el mejor fotógrafo de bodas, el vato más creativo, el vato más chingón, que había creativo, con ideas frescas, estoy hablando de, bueno, yo lo conocí en el 80 y 97, 98, 99, 2000, entonces, este, ese vato para mí fue así como que, órale, güey, este, este güey, y gracias a Dios, fíjate, me ubicó en un lugar, en lo que, en el cual yo quería, ver, o sea, si me hubiera ubicado con otra persona, o es X persona, estoy seguro que a lo mejor me hubiera tratado de involucrar en algo muy, muy tradicional, y en cambio él fue, es una persona, fue muy creativo, ya no hace bodas, ya se la pasa por todo el mundo tomando fotos, tiene un chingo de fotos por todo el mundo, y entonces, yo cuando estuve con él, sí se veía, se veía tomando fotos de estudio, las fotos formales de estudio, y estuve tres años ahí con él, tomaba mucho lo que ahorita se puso, le cambiaron el nombre a Boudoir, en aquel tiempo era otro nombre, tomaba, este, tomábamos muchas mujeres, tomábamos obviamente bodas, y, pero todo lo hacíamos en, en el estudio, todo, todo eran, este, sasvaz, caja de luces, strip light, este, chorro de cosas, la verdad que me involucré tanto, me involucré tanto en esto de lo, de la, de la sesión de estudio, que después empecé a dar talleres de fotografía, de cómo iluminar, con una luz, con dos luces, con tres, cuatro, cinco, entonces, me fue bien, me fue muy bien, pero la neta me hartó, o sea, me di cuenta que, que ya no podía seguir ahí, ya no, ya no, ya no podía seguir haciendo lo mismo, yo quería salir, quería buscar otras cosas, este, a mí me gusta mucho, estar, este, pues, filosofar de la vida, de las cosas, del porqué, del maldito gobierno, no, del maldito sistema, de, no, me gusta mucho colocarme en eso, porque me inspira, me inspira a no ser, como en esas personas, entonces, me inspira a ayudar, entonces, este, eh, y bajo eso, soy muy, a lo mejor, que no tiene nada que ver, pero, eh, me inspira mucho a, a ver lugares, eh, desde hace años, a, a ver ventanas, a ver, lo que ahorita se habla mucho, ver ventanas, eh, ver interiores, eh, conocer, eh, la capacidad de cada fuente de luz que ya está ahí, eh, los colores, eh, antes no había White Balance, este, eh, entonces, me di cuenta que lo que yo quería era regresar a mis raíces de cuando yo estudié, y lo que hice fue tirar todo a la basura, no a la basura, pero, tiré, dejé de usar los flashes, dejé de tomar fotos de estudio, y, y así fue como empecé, nunca le puse un nombre, entonces, empecé a tomar muchas fotos de ese tipo, que, pues, bendito Dios, me fue bien, empecé a tener más, un poquito de, de popularidad entre los, entre los clientes, y, este, y me fue muy bien, y yo, cada día que lo hacía, o cada fin de semana que lo hacía, me divertía, me sigo divirtiendo, y es, y creo más en esa, en esa búsqueda, ¿sí? Sin tener que ponerla, sin tener que tenerla ahí, sin tener que cagar una, una imagen hermosa, con un pinche flash mal puesto, ¿sí? Entonces, o bien puesto, porque hasta bien puesto, va a lucir más, de hecho, las imágenes que a mí más me han inspirado, pero no me preguntes cuál, porque no recuerdo los nombres, ni de los, de los doctores, este, todas las imágenes fotográficas que más me han inspirado, todas han sido, con, eh, tomadas, este, con luz natural, o a lo que yo, entonces, una vez, cuando teníamos el trialis, bueno, todavía tenemos el trialis, quiero pensar, este, cuando lo estábamos haciendo, eh, yo ya traía esa onda, ¿no? de, de comer orgánico, aunque la panza me, me dice que no es así, y este, entonces, ah, perdón, entonces, este, haciendo, haciendo nuestros, cuando íbamos a empezar con el trialis, haciendo nuestros, nuestros programos que íbamos a dar cada quien, me habló el pinche de Ira, y me dijo, oye, güey, ¿cómo se va a llamar tu tema? Y le dije, pone luz orgánica, güey, entonces, ah, ¿qué luz orgánica? y de ahí dije, pú, díjalo pendejo, güey, pero, ¿cómo es el resultado? O sea, involucro a la gente a desafiar, a desafiar, eh, cualquier, cualquier tipo de ambiente, en cualquier tipo de situación, y encontrar una luz, verdaderamente, que, que, que sea, muy sutil, que sea, muy, muy agradable, romántica, que sea, este, ¿cómo se puede decir? Llamativa, o que pegue, que sea un pinche éxito, güey, entonces, por eso fue que le, por eso fue el nombre que le puse, porque seguí con, seguí con, seguí con eso, bueno. Tierra llamando a Lunave, responda. Quieren saber si es en vivo el programa, Tierra llamando a Lunave. Todo el amigo que quería ir a correr, que hueva. Oye, este, no, estamos viendo, estamos viendo, bueno, está hablando Alejandro, y de fondo tengo, Alex, está hablando Alex, y de fondo tengo sus imágenes, y híjole, todo lo que estás hablando, está concordando, con lo que estamos viendo, eh. Ah, en mi blog, güey. Sí, está súper, está muy bien. Ahí que te mandé unas fotos, porque me pediste, Wally, sí, muy importante los anillos, las fotos también de los anillos, te venden bien cabrón. Ok. Todos los detallitos. Ajá, entonces, te mandé unas fotos de anillos ahí, que en la persona creo que están chingones, creo yo. Este, y, y, más que nada eso fue lo de luz orgánica, o sea, invito a la gente, ahora yo te voy a decir una cosa, por supuesto que usar los flashes tiene un sentido técnico muy, muy, este, pues no tan fácil, pues, y, este, en lo personal, para mí ya no, dejó de ser llamativo, o sea, porque lo llegué a controlar demasiado, mucho, entonces, ya no es llamativo, este, poner luz donde no hay, porque es mejor buscar donde hay luz y ponerla, eso se me hace más cabrón, o sea, más difícil y que la foto pegue y que sea exitosa la imagen, exitosa me refiero con el cliente, y, este, pues que chingón, o sea, para mí es más satisfactorio hacer eso, y si uso flashes, lo único que cuando uso flashes, no los uso, como, ¿luz principal no las? Sí, yo las luces principales y esas mamadas de Fearlight y todo eso, no creo en ello, hace alrededor de, del 98, 99, vi una plática de una media, americana, que no me acuerdo, vamos allá, ¿no? Y el cabrón comentó esta anécdota, dice que, él se dedicaba a la foto de, mucho también, hacía mucha foto también comercial, dice que una vez llegó con su asistente a un lugar, y, y, y llevaba, llevaba todos sus tiliches, ¿no? Entonces, agarró y sacaron las luces, los flashes, y agarra, y, 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 y el, y el asistente parió emocionado, y muy, muy a cara, Dice, ¿dónde pongo la, ¿dónde pongo la luz principal? ¿dónde pongo la luz principal? Dice que, ¿dónde pongo la luz principal? ¿dónde pongo la luz principal? Yo no, yo no, yo no, yo no uso ese tipo de luz, ¿cómo? para mí todas las luces son principales, yo quiero luz, donde yo quiero una luz allá atrás, una luz allá enfrente de ti, una luz lateral, una luz, de la forma que tú quieres poner, que todas esas luces son principales, no hay ningún relleno, no hay luz, entonces, esa filosofía, o esa forma de pensar, a mí me movió, y cuando yo empecé a usar mis luces, sin tener que estar pensando, que esta es mi principal, y que este era mi relleno, que ya lo sabía, que ya lo sabía, este, neta, en estudio, empecé a crear cosas más chicas, ¿sí? Entonces, yo para mi luz principal, solamente digo, esa luz va a definir al sujeto, quién es, pero las que están atrás, arriba, abajo, en el fondo, o hacia el sujeto, por atrás, estas son las que van a hacer, que te pinche foto, que a ti te pasa, que te achingó, ¿no? Así es, Alex, Alex, ¿y qué nos puedes decir? A ver, un consejo de, que le puedas decir a los que nos están viendo, que dicen, ah, yo quisiera tomar fotos como Alex, ¿qué consejo le puedes dar a esa persona que, si quieres hacer buenas fotos, ¿no? A ver, ¿qué le puedes decir? Yo, yo sigo pensando, y lo sigo creyendo, porque lo sigo haciendo, este, tenemos, aparece, tenemos un grupo de bajágrafos, y simplemente, ese proyecto, es simplemente para que, para nosotros capacitarnos, y, pero capacitarnos, y que a lo mejor, pues, de una forma, no tan cara, para nosotros. Entonces, ese proyecto, habla más, de, de, de lo que no hemos encontrado, o sea, algunas personas podrán saber mucho, pero, el escuchar, en personal, filosofías de las personas, su forma de ver la foto, su forma de trabajar, este, para mí es más importante, ahorita, los que no tienen conocimiento técnico, ahora, mira, aquí es como, es algo muy raro, wey, porque, yo no entiendo, muchas cosas que se dicen, a veces yo he escuchado, que dicen, vamos a hablar de foto, y en el workshop va a ser bien chingón, y no, vamos a ver, no hay tecnicismo, y eso, mamá, entonces, te quieras, me quiero pensar, yo, ¿cómo que vamos a ser tecnicismo? entonces, ¿qué vas a decir, wey, que vamos a aprender a leer sobre la pantalla, wey, y lo que, y lo que te salga de la pantalla, wey, ahí, la fotografía, recuerden una cosa, la fotografía, es, 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 es física, matemática, química, bueno, y ahorita electrónica, es una ciencia exacta, eso es la foto, o sea, básicamente, este, Andrea, está escrito, eso es la fotografía, porque química, no, han revelado, es que todavía, sí, matemática, si no se hizo bien para usar una foto, para tomar un lente, este, saber, los metros, todas esas son fórmulas, sí, la física también, entonces, este, yo en lo personal, yo sí creo, que la persona tiene que empezar a dominar ciertas técnicas, en cuanto empiecen a dominar ciertas técnicas, de su cámara, de sus efectos naturales, que te da la obturación, la apertura, el movimiento de la cámara, y cuando empiecen a involucrarse un poquito más, empiecen a tener ese dominio sobre la cámara, lo que quieren hacer, simplemente se van a olvidar, de cómo van a tomar las fotos, y te van a involucrar más, al momento, y es una boda, o si es periodística la cosa, lo que sea, se van a involucrar más al momento de lo que está pasando, y no estar pensando, puta madre, ¿y ahora qué le pongo, güey? ¿le pongo 60 o le pongo 5 o 6, güey? puta, sale muy sobre expuesto, ¿por qué, güey? ¿cuánto me pasa? Entonces, en lugar de estar concentrados, están concentrados, en a ver qué puta madre saca la pinche cámara, entonces, eso es falta de conocimiento, entonces, definitivamente, el conocimiento técnico debe de existir, si quieres involucrarte más espiritualmente, en este caso con los novios, si quieres involucrarte y dejar todo ese pesar, toda esa carga, de los números, de los friafragmas, y todo, exposiciones, valores, etc, etc, entonces, es importante dominar eso, y concentrarte más en los chicos, y no nada más dejarte ver por una pinche, pantalla que en el día ni la ves. Así es, Alex, entonces, resumiendo la pregunta que te hice, tú recomiendas que se capaciten, ¿verdad? Si quieren hacer buenas fotos, que se capaciten, que vayan a los talleres, ya ves que hay muy buenos talleres, que se están impartiendo. Te voy a ser bien sincero, güey, últimamente. Te voy a ser bien sincero, y lo digo yo, o sea, lo digo yo porque me estoy involucrado en los workshops, por eso lo digo. Definitivamente, en un workshop, va a ser muy difícil, güey, que aprendan tecnicismos de la cámara, me refiero a diapra de la masturación. Diapra de la masturación, correcto. No hay que decir ya eso, hay que decir otro tipo de cosas. Yo lo que sugiero, que les da huevo a la gente, es que se involucren en talleres de su ciudad, en universidades, básicos, o prepas básicos, güey. Porque saliendo de ahí, cuando tú vayas a un workshop de quien tú quieras, vas a estar hablando el mismo idioma, güey, y no vas a estar diciendo, este cabrón, ¿de qué me está hablando? ¿De qué relación? ¿De la relación de qué, güey? ¿De la relación de una pareja? ¿No? ¿De una relación de exposición? Entonces, para mí sí es importante que tomen algo bien básico de la fotografía, del tecnicismo, de las exposiciones, de valores, etcétera, etcétera, es importante que lo hagan. La neta, yo estuve estudiando dos años, güey, porque yo era un pinche apasionado, güey, pero yo creo que con unos cinco, seis meses que se involucren y que estén practicando técnica, esta técnica de barrio, por ejemplo, técnica de barrio, técnica de movimiento, de poco selectivo, profundidad de campo, esas madres, güey, los que están haciendo, ahorita los que están metiendo, esa técnica, en las dudas, güey, lo están viendo como algo nuevo, la gente, pero son técnicas, güey, muy viejas, güey, que simplemente muchos estamos tratando de hacerlas, ¿sí? Para volver a renacer y que ese, ese, eso es lo que es la foto y que a la gente le impacte y que le agrade y que lo vean como algo nuevo, que no es algo malo. Así es. Y cosas, cosas, perdón que los interrumpa, ajá, discúlpenme, yo me tengo que ir, hice una cita hace como dos semanas de unas personas que van a venir, no me acordaba la verdad hasta que miró la agenda mi esposa de este, y me tengo que retirar. Alex, muchas gracias por la invitación. No, gracias, gracias. Gracias por, por aceptarnos la invitación, perdón, y pues te dejo con Oscar. No, gracias a ti, güey, por la programación. No, más una cosa, antes que te vaya, gracias a ti, de parte de los bajar, pues, güey, porque te has cortado bien chingón y eres un tipazo, güey. No, es un placer para mí apoyar en todo lo que pueda, ¿no? Muchas gracias y nos vemos. Oscar, te dejo con la programación. Claro que sí, continuamos. Pues continuamos, Alex, comentabas acerca de, de los anillos. Aquí tengo una imagen bastante buena, muy polémica, fuera del rango. Como tú dices, imágenes tan sencillas, tan, tan fuera de lo común, en la locura, es lo que vende, ¿no? Es lo que transmite. Aquí está una imagen, la estamos viendo ahorita, están unas sopitas Campbell's al fondo y los anillos en aire, ¿no? Se ve tan padre la imagen y pues ese es tu estilo, ¿no? Prácticamente. Sí, lo que pasa es que también aquí, como lo que comentaba, involucrado con los chicos que se casan, estos son, estos vatos son un par, los dos son diseñadores, viven acá en San Diego, los dos son diseñadores, están bien metidos, los dos trabajan en lo que hacen, en lo que estudiaron, y este, y, y llegando a su lugar donde ellos ya vivían, pues, muchas zonas del Warford, o sea, muchos postres de ellos, en las cambers, son de, pues, son de, son estilos del Warford, entonces, involucré el estilo que ellos adoran, con la voz, entonces, por eso se ven las latas de cambers, estilo Warford, entonces, por eso las tomas aquí. Carnal, platícanos algo acerca de los workshops, ¿cuántos workshops se han organizado a los bajágrafos, cómo nació los bajágrafos, y cuál es su meta, su finalidad? Ok, ahorita que vamos, uno, dos, tres, aquí, bueno, aquí voy a, antes de que continúes, perdón por quitarte la palabra, estoy enseñando las imágenes del primer, del primer workshop de los bajágrafos, ahí estuve presente, fui algo rápido, les grabé un poquito para pasar la programación, y aquí estoy poniendo unas imágenes que estuvo bastante bueno, carnal, estuvo muy bueno, la verdad. Ok, bueno, ese workshop lo dimos nosotros los bajágrafos, o sea, el David, el Ira, el Carlitos y el Rafa, pero eso fue que hicimos algo nosotros, que quisimos hacer, pero nosotros dando el workshop, pero realmente el proyecto fue la inauguración prácticamente. Sí, este, pero el proyecto realmente es seguir capacitándonos, tomando la responsabilidad de traer gente de cierto nivel que nos vaya, que nosotros, que cubra nuestras necesidades de querer saber. Entonces, de ahí nació el proyecto y lo hicimos así porque creemos que en esa forma, en lugar de tomar un avión, ir, pagar un hotel, pagar comida y regresate otra vez, perder cuatro o cinco días de no estar en casa sin tu familia, a lo cual, yo me fijo mucho en eso, este, y dijimos, no queremos andar así, entonces, ¿sabes qué? Pues vamos a traerlos y nos responsabilizamos en nosotros pagarlos y por eso se ha hablado muy mal o se ha dicho algo feo de los bajarropos, no se trata de ser elitista ni nada, simplemente que nosotros, esos juegos son para doce personas a lo mucho. Entonces, somos cinco y tenemos el derecho de invitar cada uno a quien nos plazca, pero, este, entonces, metemos a cinco o a siete personas más, los invitamos, para que participen y de alguna manera, y siendo bien sinceros, para que nuestros costos, o sea, personales, pues sean muy bajos, ¿no? Entonces, este, ese es el proyecto de bajarropos y ¿cuál es el fin? El fin es, otra vez te repito, capacitarnos, seguir trayendo gente chingona, gente que realmente nos mueva o que podamos ver cosas, a lo mejor no muevas, pero sí cosas que, que para mí, o al menos, pensando en mí, este, me pueda recordar, me haga recordar situaciones, me haga recordar ciertos tecnicismos, a lo mejor, y, y, y eso no puede parar, porque la capacitación tiene que ser de por vida, ¿no? Claro. Pues, para ahí vamos, seguimos, y, y repito, lo de, lo de las invitaciones para bajarropos, por ejemplo, ahorita vamos a traer, bueno, no sé si decirlo, no me dijeron que dijera, este, pero, no, no, todo adelante, todo adelante. Un vato, el vato está hinchido, es italiano, güey, este, y, básicamente ya están vendidos los lugares, güey, o sea, los siete, ya, ya están apartados, entonces, le damos preferencia a las personas que empezaron a ir, que, 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 que nos apoyaron con ir, con pagar, y que también ellos están ahorrando un chingo de lana en ir, en avión, en hotel, y estamos trayendo gente, por ejemplo, trajimos a Ariposos, 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 aprendí un chinguisísimo, todo sobre redes sociales, de, este, palabras, palabras claves, un chingo, como mover mi blog, como involucrarme más, por internet, o sea, este, también trajimos a Rafa Ibañez, este, trajimos, después, Soni Maya, creo que tengo entendido, ahí, el cabrón, yo se me olvidan, un pinche nombre, sí, ya van varios, oye, Alex, una pregunta, independientemente de, aquí me hacen una pregunta, ¿cómo puedo hacerle para yo poder ir a un workshop de los bajágrafos? Bueno, acabas de mencionar que ya son cinco, que son ustedes, los que están en continua capacitación, y ustedes tienen, tienen el derecho a invitar a quien ustedes gusten, ¿no? Aparte, aparte de que, pues me dicen, ¿y cómo le puedo hacer? ¿a cómo le pueden hacer? A ver, chato. Oye, es que es difícil, o sea, ahorita, por ejemplo, que ya pagaron, creo que ya son tres personas, y nada más quedan dos o cuatro, entonces, les damos cierto límite de tiempo para pagar, si no pagan, entonces, a ver, ¿quién tiene a otra persona? Ah, yo tengo a este cabrón que quiere entrar, ah, ok, entonces, hablo, y ya le digo, vas a querer entrar, tienes que pagar ahorita, cabrón. Claro. Porque también los chavos que vienen de allá, ellos no están jugando, ellos no están jugando, esto no es un negocio para nosotros, este, siempre quedamos, siempre quedamos así al filo, con pagar a la persona que nos, que viene a dar work show, sus viáticos, etc, etc, siempre quedamos ahí, la intención no es ganar dinero, sino que no nos cueste, básicamente. Pero, si, si la raza quiere ir, o quiere, quiere estar, que lo tengamos en cuenta, tienen que escribirnos, le pueden escribir a David, le pueden escribir a Lirra, le pueden escribir a Carlitos, le pueden escribir a Rafa, o me pueden escribir a mí, y hacemos una lista, tenemos una lista, y ahí los tenemos, ¿no? Y, Bueno, raza, ya están oyendo, hay que estar muy pendientes, de ese tipo de publicaciones, y la verdad, honestamente, el primero, quien no fue ahí con ustedes, se la perdió, porque estuvo bastante bueno, este, carnal, creo que fueron 20 personas. Vamos a hacer otro, los cinco, pero no tenemos... Ah, ok, no hay fecha todavía, y, y bueno, yo vi la técnica de ustedes, en el manejo de, de enseñanza, la verdad estuvo muy padre, muy dinámico, yo estuve ahí, no mucho tiempo, nada más fui a grabarles, por secciones, presentamos un pequeño videíto, de, de cómo es su, su manera de, de trabajar, y es muy padre, es muy bueno, como tú dices, hay que estarse capacitando, estarse capacitando, ahí está lo que dice, Eric Pozos, yo estuve yo en un taller con Eric Pozos, y la verdad, es bastante interesante, todo es el aprendizaje, de redes, palabras clave, olvídate, es algo muy fenomenal, hay que estar muy atentos, y, oye, ¿qué onda con lo del trade, list, sigue lo del trade list, o, se para un poco, por lo de bajar grafos? No, lo que pasa es que, que el trade list, se empezó a hacer como, un negocio, y este, el último que dimos, fue, en La Paz, y, pues nada más, con, yo creo que quedamos en, básicamente, guardarlo un rato. perfecto, perfecto, pues, carnal, tu flujo de trabajo, ¿cómo realizas, tu flujo de trabajo, después de, 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 de tus eventos, de tu boda, ¿no? Ya llegas a casa, ¿y qué procede? Ok, yo, llego a mi casa, y pueden pasar, tres días, las fotos, en las tarjetas, este, la verdad que no, 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 no me considero una persona, muy organizada, este, nada metódico, las guardo muy bien, eso sí, ojalá no me esté, me voy a ir a mis clientes, claro, este, pero, si, guardo, muy bien, me espero, quiero disfrutar las fotos, las quiero disfrutar, no las quiero bajar, a lo pendejo, y nada más, entonces, al momento que ya las bajo, este, las disfruto cada una, quiero verlas, despacio, sin que nadie me dé lata, quiero verlas, analizarlas, que tanto las estoy cagando, si las sigo cagando, si no las estoy cagando, etc, analizar cada una, analizo cada foto que tomo, y este, o al menos, este, cinco fotos que son idénticas, analizar esa serie, ta, 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 eh, todo analizo, y soy un pinche autocrítico, culero, entonces, soy muy culero conmigo mismo, y este, después de eso, de, de, de frustrarme, este, las, pues nada, yo guardo en dos discos duros, eh, yo una boda la tengo en dos discos, y aparte un disco que tengo aquí, entonces, está en tres discos, y a veces, está en mi iMac, pero, trato de que mi iMac no haya nada, pero a veces están ahí, entonces, estamos hablando de, casi cuatro discos diferentes, cada boda, eso es muy importante, nunca sabes, claro, lo que te puede pasar, y mi flujo de trabajo, es eso, nada más, eh, cuando yo, eh, me adelanto a los clientes, a subir imágenes de su boda, al blog, etc, para impulsarlos, a, a que escojan lo que, lo que yo estoy viendo, lo que, lo que me escogí, eh, la neta es muy sencillo lo que hago, o sea, todas están pasadas por Lightroom, eh, yo dejé de usar, como se, como usaba el Photoshop, hace cuatro años, tres años y medio, cuatro, dejé de usar Photoshop, para mis fotos, porque, era una pérdida de tiempo, este, creo que, he aprendido a ser mejor cada vez, sin, eso de, yo he escuchado, bueno, es que son fotos editoriales, los que han dicho esto, que toman una foto, pensando en cómo la van a trabajar, digo, para mí eso es así como que, no mames, entonces, no, yo tomo una foto, para que me salga lo, que quede chida, y que salga, sin tener que trabajarla tanto, o sea, todo lo contrario, güey, entonces, este, eh, ¿por qué? Porque eso me, me induce, y me, y me, y, y, pues me presiona, a que cada foto que tome en el momento, tenga que ser chida, ¿no? Es bien expuesta, bien compuesta, bien, con buena expresión, etcétera, entonces, este, eso, eso creo que también hace crecer mucho al fotógrafo, dejar de pensar en, en cómo la van a trabajar, o sea, toma la culera, güey, no te preocupes, güey, la tomas en raw, ok, no, o sea, yo creo que, que yo, al menos yo no, yo no lo hago, entonces, este, así es como trabajo, las paso a Lightroom, y, bendito Dios, bendito Dios, que existen estas compañías, o estos genios, estos nerds que hacen los, las acciones, y hace como cuatro años, empezó una compañía, o ahorita ya hay como cuatro, o más, no sé, a, este, hacer acciones, o, este, presets, en donde, emulan, a las, a las, a las películas, a los Portra, a los Fuji, etcétera, entonces cuando los conocí, dije wow, o sea, no mames, o sea, tomar como negativo, es algo hermoso, entonces cuando conocí, esos presets, automáticamente compré yo uno, o sea, compré un set, y este, y estoy contentísimo, ahorita tengo como tres compañías, que son muy similares, la verdad son muy similares, uno no es mejor que otro, la verdad los tres, son muy similares, y estoy encantado, entonces, si uso esos presets, no me, no me, no me, o sea, no cambia la foto completamente, simplemente le da ese procesado, como si fuera de una película, y ya depende como lo quieras trabajar, entonces, paso, en serie de tres, en serie de cuatro fotos, y en, en una hora, o en dos horas, puedo hacer una boda de 60 imágenes, de, para un álbum de 60, o para un álbum de 80, cuando, cuando tenía personas trabajando aquí, que las pasaban en Photoshop, o que usaban en Photoshop, una pincha, te tardaban mucho, te tardaban más de una semana, a ver, entonces, bueno, aquí los estoy cajeteando yo también, porque me estoy apendejando, pero, pero yo también, cuando yo me daba cuenta, que cuando yo trabajaba, cada pincha foto en Photoshop, y le metía, en aquel tiempo, hace, cuando salieron los de, Donald Contras, y esa mamá, del HDR, y todo eso, y con todo respeto yo, este, pues, si era un boom, no, pero son boons, que, que van a pasar de moda, ve, entonces, pues, básicamente, este, me di cuenta, que era mucho tiempo perdido, y ahorita, ve, pues, no, con dos horas, tres horas, que le diriges a un álbum, a un álbum, a un álbum, ya, y ahí, y bueno, y ahorita están los programas, muy conocidos, que, que también, este, termina las fotos, las mandas, abres tu programa de álbum, en diez minutos, ya está todo hecho el álbum, y lo mandas a imprimir, y te quitaste desde un chorro de tiempo, y te quitaste desde un chorro de tiempo, sí, claro, claro que sí, este, todo, enraunado, nada, nada va en JPG, ¿correcto? Yo tomo mucho en JPG. Sí, tomas en JPG. Claro, sí. Perfecto, pues, bueno, carnal, este, cumplimos, se cumplió la meta contigo, la hora, qué bueno, la verdad, este, pues, es un gusto, toda la raza que está aquí, en sintonía con nosotros, traes un proyecto bastante bueno, con lo de los bajágrafos, la verdad, pues, qué padre, yo ya estuve ahí, fui testigo de un rato, de estar con ustedes, y la verdad, es algo, pues, muy padre, esa dinámica que tienen para enseñar, un rato aquí, un rato allá, un rato aquí, un rato allá, es muy padre, ¿no? los cinco bajágrafos que eres tú, nuestro invitado especial del día de hoy, está el buen brother de Jota, está Carlos Márquez de Mexicali, está Israel Torres, también local de aquí de nosotros, y Rafael Vázquez de Ensenada, un saludo a David, un saludo a David, que me dijo que no iba a poder ver el programa, porque anda un poco tomado, anda un poco tomado, y no invita al camarada, pero es un criminal, es un criminal, no, un saludo al brother, que nos va a ver, nos va a ver diferido, no te preocupes, sí, sí te va a ver, y este, dice, felicidades, me dio gusto acompañarlos, una hora, pero mis obligaciones me llaman, nos vemos para la próxima saludo, para la próxima semana, y saludos al máster, Francisco Girón, te manda saludos, y Juan M. Rivera también te manda saludos, este, híjole carnal, pues ya se nos fue el tiempo, prácticamente, ya se nos cumplió el tiempo indicado, ya saben, raza, estén muy pendientes, si quieren asistir a este tipo de workshops, que organiza los bajógrafos, la verdad es algo muy, muy padre, muy, muy bueno, y, pues tuvimos invitado al brother, este, a Alex García, por último Alex, algo que quieras decirle a la raza, ¿involucras algo espiritualmente con, con esto de la fotografía? Sí, claro. ¿Lo crees conveniente? Yo sí, yo sí lo creo muy conveniente, que si no hubiera sido así, no hubiera conocido la foto, y la foto ha sido la base de, por la foto conocí a mi esposa, por la foto he vivido, desde abajo, hasta más o menos bien, este, la foto ha sido todo en mi vida, y todo esto es gracias a Dios, simplemente Dios me ha bendecido demasiado, y Dios, este, la bendición que él siempre tiene conmigo, a pesar que soy un cabrón, él, él, él me ama mucho, y me sigue bendiciendo, y, y, y lo ha hecho a través de la foto, me ha sacado de, de donde yo estaba, y, claro que es, claro que para mí, tiene que ver, una espiritualidad, pero, genuina, y única. Perfecto, carnal, eh, algo más que tú gustes agregarle, al, al programa, ya muy, muy por parte tuya, algo que quieras agregar. Nada, nada, no, pues gracias a ustedes, que me invitaron, este, pues chido, estamos a la orden, eh, nada, a los, todos los compas, colegas que, que se nos vieron, a mi mamá, que creo que fue la única, y a los que nos enviaron salud, gracias por vernos, y, nada, a seguirle chingando, y que, y que nunca se termina por saber, a las personas que creen que todo lo saben, eh, a fin de cuentas, a fin de cuentas, eh, profesionalmente, todo queda pasmado, en una imagen, y eso es lo que habla realmente, más de lo que sale de la boca, ¿no? Entonces, este, a echarle ganas, y no, 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 este, eh, tener siempre la humildad, de, de aceptar las cosas, que me ha tocado, aceptarlas, y, y, ser chido con la gente, ser chidos con, lo más que se pueda con todos los que te rodean, eso la verdad que, este, simplemente te va a pulsar, te, te va a traer más bendición, más, más cosas más positivas. Ah, y perdón, yo estoy en un proyecto, bueno, que es un workshop, pero lo voy a hacer, voy a tratar de hacerlo, ahorita que lo estás platicando, de lo de espiritualidad, va de acuerdo con mi vivencia, eh, fotográficamente, como crecí, pero me refiero, un poco expuesto a la fotografía, que sea más inspirador, entonces, pero todavía no, todavía no, no tengo respeto todavía, pero, tengo un proyecto ahí, que ojalá, si, si nadie me hace jala aquí en Tijuana, que son unos cabrones, no, no, mentira, pues, pues, me voy a tener que tirar más para el sur, ¿no? No, no, para nada, carnal, tú invita, tú invita, vamos, ¿verdad, Wally? No, lo voy a, lo voy a, estamos puestos, aquí en la baja, porque yo amo la baja, no, claro, no amo la baja, ahí, ahí, este, ahí les aviso, no, no, tú invita, tú invita y, y vamos, ¿no? Claro, yo entiendo, este, yo me han dado ganas, inclusive le he dicho, Wally, oye, híjole, cómo me gustaría ir a un workshop de los bajagrafos, pero yo ya tenía entendido eso, ¿no? Que son cinco lugares y, pues, se le está dando preferencia ahorita a los que están continuamente, y como tú dices, bueno, es que hay que estar picando un momento descuidado, ñaca, se entra uno, ¿no? Sí, no, es que los, 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 los que vienen, los vatos que vienen, este, ellos nada más piden 12 personas, o, exactamente, sí, sí, claro, con, con, con este vato, Toby, con este güey, Luis Garbán, Luis Garbán, este, ellos nos dieron chance de meter nueve, o sea, éramos catorce, pero, de ahí, de ahí güey, no creo que, que ya vaya a volver a pasar eso, entonces, es por eso, ¿no? Sí, de igual manera tuvimos, este, te lo presentamos, no sé si lo viste a, a Francisco Montoro hace tres semanas, igual, no, no pidió, no pidió más que, no pidió más que doce, ¿no? No, once, estuvimos once, igual, igual se les entiende y se les comprende, pues, Waldy, híjole, ¿qué puedo decir? Fue un programazo, la verdad, fuera, fuera, fuera de lo, fuera de lo, de la rutina de que si como tomo, que si como esto, que si como que yo, más que nada, ahorita lo que estamos buscando en nuestras programaciones, y pues ya se logró parte contigo, pues, es, el convivir más que nada con, con la gente, con los que nos escuchan en vivo, porque esto es totalmente en vivo, y, escuchar un poquito, la vivencia propia, ¿no? de, de nuestro invitado, cómo va escalando, cómo va logrando, pero todo eso lleva una etapa, ¿no Alejandro? No Alex, lleva una etapa, no nada más es de que ya me senté, ah, ya tomo una foto acá, ya tomo otra foto acá, no, no, lleva un proceso de capacitación, de aprendizaje, de, la verdad, este, de estar picando piedra, estar picando piedra, y no ha sido fácil, bueno, yo quiero pensar que no ha sido fácil para ti, esos, eh, 10 años, ya de lleno, en bodas, eh, ha sido, yo creo que una gran experiencia para ti, ¿no Alex? Claro, claro, pues pues, así es, así es. Quiero, quiero hacer una invitación, no sé si ya la hayan hecho en este ratito que me perdí, este, a, al, al taller que va a haber de, de Rodrigo Leiva, ¿eh? ¿Ya fuiste? ¿Ya viniste? No, lo resolví, mi esposa me, me va a hacer el favor de, ahí va a ir, va a ir a atender a mi amigo, a mi mejor amigo, a Don Money, no, pues le conviene, pues sí, ¿tú crees? Le conviene, como no, bueno, este, algo, Wally, que vas a comentar, ya me lo ganaste, pero, di, di la, la publicación, sí, pues, creo que martes y miércoles, ¿verdad Alex? Si no me equivoco. El 24, 24, 25 es del que estás comentando. Próximo, así es, Rodrigo Leiva, Antonio Leiva, y Ben, Ben Olivares. Ben Olivares, el 24, el 24, si no estoy mal, va a estar, este, corrígenos Alex, el 24 va a estar Leiva, eh, Rodrigo y Ben. Ajá, sí, lo que pasa es que no sé bien, porque eso de, eso de los fotógrafos, de los, de los, de los, de los, como dice este cabrón, de los PBC, entonces, no soy muy involucrado en eso, pero sí, estoy seguro que es este, 24 y 25. Va a estar muy bueno. a todos los fotógrafos, pues son excelentes fotógrafos. Ahí vamos a estar, eh, ahí vamos a estar. Así es, ahí vamos a estar, si Dios quiere. Ahí vamos a estar por cierto. Y no sé si todavía esté abierta, o para los que quieran ir, para los que nos estén viendo. Creo, creo, con Miguel Barojas, ¿no? Si no estoy mal, si no estoy mal, creo que quedan como unos 6, 7 lugares, se pueden comunicar con Miguel Barojas, o como dice este Alex, con el máster, Israel Torres, ya. Tiene toda la información de... Toda la información. Y ya nada más quedan 6, 7 lugares. Ahí vamos a estar, por cierto, este, no, no fallen. Es una oportunidad de ir a ver a... Y sobre todo, no son precios caros. No, no están, no están caros. No están accesibles. Ahí el que se queda preparado, pues ya no hay motivo para no ir, ¿no? Claro. No, y mira, independientemente de ese taller, ¿no? Por ejemplo, el de los bajágrafos, no se me hizo caro tampoco, con el inicio para 5, 5 expositores, no se me hizo nada caro, la verdad, a mí tampoco. Este, estuvo muy accesible, quiero pensarlo, yo también. Y también los que están trayendo, Alex, este, no están caros, porque tú lo has dicho, te estás ahorrando vuelos, te estás ahorrando hospedaje, te estás ahorrando comidas, muchas cosas. Es que realmente esos, esos, esos huertos que estamos trayendo de la Harford, su costo es como de 6 mil o 7 mil pesos. Yo creo que más, carnal, fácil te tiras los, los mil bolitas. Fácil, fácil. Sí, en lo que vas, que al table, que al antro, que digo, este, no, este, a las cenas, a los desayunos. Bueno, este, algo que quieras agregar, agregar este, Wally? No, pues, pues nada más darle las gracias a Alex, ya tenemos, una hora de 10 minutos de programación, este, Alex, pues te agradecemos mucho, ¿no? Gracias a ti. lo hemos acercado, y pues, si no tienen nada más que agregarles, pues despedimos la programación. Dale, gracias. Muchas gracias. Claro que sí, fue un placer, y que tengan un excelente fin de semana, nos despedimos, de más que fotografía, con nuestro invitado especial, Alex García. Salud a mi nena, a mi Fridita González, de un reconocido, de Navaja, y un servidor, bueno, su amigo Osvaldo Zuna, y un servidor Oscar Sánchez, nos despedimos, nos vemos la próxima semana, esperen la programación, a ver quién tenemos de invitado. Que tengan una excelente noche, hasta luego. Gracias, muchas veces, nos vemos, gracias.